De los más de 4 mil recicladores organizados que hay en Medellín, un grupo de estos empleados decidió cambiar la forma de recolectar residuos en varias zonas de la ciudad, entre ellas el poblado. Nuestra cámara ambulante acompañó a uno de ellos y aquí les contamos la historia. Por más de 25 años, Francisco, reciclador de profesión y corazón, buscó los residuos sólidos en canecas, calles y basuras. Desde hoy cambió su estrategia y ahora va de casa en casa y en locales comerciales, llevando mensajes de cuidado de medio ambiente y recolectando material, ayudándole a separar los residuos a sus clientes y habitantes. Que aprenda a reciclar, que lo haga por el medio ambiente y por el bien de todos los recicladores que vivimos de eso. La idea es que ustedes, los habitantes de este sector, nos colguen a otros los recicladores, yo le encargo a este sector de este lado, por allá hay otros y... Toca puerta a puerta, ingresa a restaurantes, viviendas y locales comerciales, habla con los propietarios, visitantes o habitantes y tras un corto mensaje ambiental... Recolecta, separa y continúa su recorrido. Eso es lo mejor por el medio ambiente, que la gente aprenda a reciclar, a separar, que es descontaminar un poquito el planeta. Esta nueva estrategia es acompañada por la Fundación Grupo Familia, que pretende humanizar y transformar las labores de recicladores en Medellín y convertirlos en los primeros prestadores del servicio y aprovechamiento de residuos sólidos del país. Es darle dignificación a la labor que el reciclador realiza, hacer una transformación de vida para él y su familia, mejorar sus ingresos. Los habitantes y administradores de establecimientos comerciales están felices con la nueva forma de entregar y recolectar el material reciclable. Nosotros siempre la guardamos a él, es muy importante reciclar. Sí, 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 y ahora mucho más que ya el vino directamente. Los recicladores organizados en el poblado entregan volantes con información ambiental y su foto para que la comunidad los reconozca. Se sienten orgullosos de su oficio y están convencidos que de la mano con en varias y su programa de puntos naranjas y carros recolectores, la cultura del reciclaje seguirá creciendo en Medellín.